El sábado 18 de febrero, a partir de las 12 horas, desfilarán 50 comparsas por las principales avenidas y calles de Pachuca en el evento denominado Hidalgo Está de Carnaval, informó en conferencia de prensa la titular de la Secretaría de Turismo, Elizabeth Quintana Gómez, acompañada por la Secretaría de Cultura, Tania Mesa Escorza, Héctor Isauro Vivanco López, en representación de la Secretaría de Turismo del Estado de Puebla, María Teresa Ornelas Guerrero, la funcionaria estatal, dijo que Hidalgo está de carnaval, forma parte de las instrucciones del gobernador Julio Menchaca Salazar de difundir y promover las costumbres y tradiciones de la entidad. Hidalgo está de carnaval, tendrá como invitada especial a la entidad vecina de Puebla, con una comparsa representativa de Pahuatlán, ante los diputados Julio Valera Piedras, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso Local, Sharon Macotela Cisneros, presidenta de la Comisión de Turismo, Elvia Yannet Sirravite, presidenta de la Comisión de Cultura, Jesús Osiris Leines Medesigo, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, indicó que el banderazo de salida será en la calle de Justo Sierra, esquina con Adrián Guerrero Díaz, seguirá por Avenida Revolución, continuará por la calle Ignacio Allende, Mariano Matamoros, Doria, Guerrero y terminará en Plaza Juárez. Ahí autoridades entregarán reconocimientos a las comparsas participantes. Elizabeth Quintanar Gómez exhortó a la ciudadanía, visitantes y turistas a tomar sus precauciones, ya que habrá cierres por las realidades mencionadas, para salvaguardar la integridad de los asistentes y más por tratarse de un evento 100% familiar. Habrá un cambio en la ruta del Tuzo Bus. En dicha acción, intervendrá la Secretaría de Movilidad y Transporte para garantizar la movilidad de la población usuaria. Por su parte, la Secretaría de Cultura, Tania Mesa Escorza, declaró que el Congreso de Hidalgo mostró su respaldo a los derechos humanos de los pueblos originarios al asignar un recurso extraordinario con monto total de un millón 500 mil pesos para preservar la indumentaria de los carnavales. En ese sentido, la dependencia estatal fue la encargada de entregar el presupuesto a comunidades de Acasochitlán, Atlapesco, Huehuetla, Huichapan, Lolotla, Metepec, Mestitlán, Mineral del Chico, Misquiaguala de Juárez, San Bartolo, Tototepec, Singilucan, Tenango de Doria, Tepeapulco, Tlahuiltepa, Tulancingo y Zacualtipán. El tema de los carnavales es primordialmente un acto de resistencia de los pueblos originarios y con estas acciones, el Congreso Estatal tuvo la sensibilidad de quitar algunos candados que a veces desfavorecen a quienes han sido históricamente oprimidos, como es el caso de los pueblos indígenas, comentó Mesa Escorza. En Plaza Juárez se instalará un pabellón gastronómico de pueblos con sabor y artesanal, en la que se estima la participación de aproximadamente 50 expositores. Las y los asistentes degustarán la deliciosa gastronomía hidalguense conformada por barbacoa, gorditas de panza, saca huil, un chocolate calientito acompañado de pan artesanal, así como a comprar artesanías como tenangos, telar de pedal, un jabón artesanal, una pulsera de macramé o unas ceras escamadas, por mencionar algunos de los productos representativos de la entidad. Las dependencias organizadoras invitan a la población hidalguense, visitantes y turistas a disfrutar del desfile de comparsas y a vivir en familia de todos los carnavales que se realizan en todo el territorio hidalguense. También participaron en la conferencia de prensa Ricardo Rivera Barquín, Secretario de Desarrollo Económico de Pachuca, Salvador Navarrete Zorrilla, Subsecretario de Vinculación, Promoción e Innovación, Héctor Isauro Vivanco López, Director General de Planeación y Desarrollo Turístico, entre otros invitados especiales. Oscar Resendiz, para Mezquital al Día.